muy buenas tardes amigos y amigas aquí estamos de nuevo su canal favorito con mucho gusto no se les olvide darle like inscríbanse suscríbanse envíenlo a sus amigos a su familia y lo más importante recuerdenlo háganlo en casa con la familia hoy traemos una receta muy pero muy especial recuerdo cuando era niño en mi pueblo siempre cuando llevamos los paseos a la finca o un día sábado domingo como hoy hacíamos una receta muy pero muy delicioso era arroz de sardina hoy vamos a hacerla con un toque con mucho gusto así que vamos a mostrar los ingredientes ya venimos ok vamos a hacer algo muy especial hoy tenemos dos platicas de sardina está vienen en aceite y tenemos otro un poquito más grande que viene en jugo de tomate vamos a utilizar cebolla ajo comino sal y vamos a tener también un poco de cilantro vamos a utilizar un poco de espinaca para darle un toque con más sabor también vamos a hacer con el pimentón zanahoria vamos a licuarlo todo verdad con un poquito de espinaca y que no se nos olvide tenemos pimienta de olor para aromatizar vamos a explicarle poco a poco cómo vamos haciéndolo es una receta muy sencilla deliciosa y nutritiva así que ya venimos porque tenemos chalotes vamos a aplicarlo finamente tenemos también la zanahoria que vamos a aplicar y el pimentón esto lo voy a aplicar para luego licuarlo pero lo que me gusta aplicar fino para que no se maltrate la licuadora así es que ya venimos voy a utilizar la mitad de la zanahoria para licuar y la otra mitad en pedacitos muy pequeños para que echarse la del arroz para que quede un colorido y la textura y el sabor ideal ahora vamos a hacer el pimentón de la misma manera una parte va licuada y la otra la voy a hacer en pedacitos muy pequeños para que se vea en el momento de la cocción de la textura y el sabor vamos a coger un chalote y el otro lo pito y cuando con el ajo de ajo pero vamos a aplicar este bien finalmente porque mis amigos mira que está aplicado lo que es el chalote el pimentón y la zanahoria vamos a colocarlo y le vamos a colocar cinco tazas de agua porque son cuatro tazas de arroz pero como el chalote y el pimentón traen mucha agua vamos a hacerlo porque quede bien se quito además vamos a echarle un poco más de la pasta o la salsa de tomate así que vamos a echarle agua y ya venimos un cuarto de taza aproximadamente esto va al gusto amigos de salsa de tomate podemos echar solo para que se mezcle bien y ahora más luego le voy a explicar qué vamos a hacer con la dos potecitos de pasta de tomate así que ya venimos que mi amigo mire tengo dos pastas de tomate son las ticas de sardina con el aceite natural y es también con salsa de tomate un poquito más grande así que vamos a abrir las latas y vamos a comenzar a que mis amigos estamos listos tenemos esto abierto esto me hace recordar cuando era niño muchacho con mis mis amigos agarramos estas latas y las utilizamos para hacer carritos se las regalábamos a los primos lo utilizábamos nosotros pero era una curiosidad que hoy en día ya casi no se ve las costumbres se han perdido pero se mantiene la idea de cómo hacer las cosas miren esta belleza de sardina ahora les voy a explicar cómo hacemos todo ya venimos ok amigos ahora que dedicamos esto vamos a ingresar de lo que es la espinaca para también licuarlo juntos ok amigos aquí hay un poquito de aceite solo un poquito porque las sardinas vienen en aceite así que no queremos pasarnos de calidad y algo muy importante vamos a sofreír todos los vegetales primero y luego las sardinas con el ajo todo esto le va a dar un sabor especial a las sardinas y vamos a aromatizar lo luego que le coloquemos la pasta de tomate vamos a ingresar también lo que es la pimienta dolor y el toque de comino así que ya venimos vamos a comenzar a aromatizarlo así que vamos a echar un poquito de comino este comino es en grano vamos a tostarlo un poquito ahora vamos a colocar todo lo que picamos que fue la cebolla o el chalote vamos a aplicarle también aplicarle lo que es en la zanahoria y el pimentón dejamos el ajo de último porque saben que ese se cuesta muy rápido pero ya lo vamos a echar también los aromas que está soltando es exquisito y colocamos el ajo mezclamos bien pero aquí vienen las sardinas con aceite esto también tiene aceite esto le va a aportar más sabor listo está bien listo agregamos la que tiene tomate esta es la parte más deliciosa fantástica importante siempre desmenuzar lo más que se pueda porque queremos que todo el arroz quede con esta poquitos de cada cosa bien sea de sardinas, de vegetales, en fin en este momento ya disolvimos bien la sardina abrimos un espacio y aquí vamos a colocar el arroz cuatro tazas de arroz bien lavadito grano blanco, grande, delicioso el de su preferencia pueden utilizar yo utilizo este porque es más cómodo para mí además rinde más, hay que ser honesto vamos a revolver bien con cuidado ya huele a delicioso vamos a colocarle, se acuerdan lo que licuamos todos los vegetales que licuamos se los vamos a colocar ahora pero primero vamos a hacer que el arroz coja el sabor ahora vamos a colocarle obviamente que la sal yo utilizo por cada dos tazas una cucharadita grande pero como este es un arroz que va a quedar un poquito dulce le voy a echar solamente cucharadita y media una cucharada y media así que eso es importante saberlo porque después van a decir ay por qué no me quedo como dije también vuelvo y le digo eso es al gusto echamos la pasta de tomate y enseguida le vamos a echar el agua amigos para que pueda disolverse todo así que listo ok, agregamos el agua ahora ok, aquí está mi asistente ayudándome a disolver bien la pasta de tomate ok, revolvimos bien y vamos a echarle todo lo que es la pimienta de olor que es la que le va a aromatizar al final vamos a colocar lo que es un poquito de cebollín y cilantro obviamente que esto le va a dar un aroma exquisito vamos a esperar que seque un poquito lo tapamos y lo dejamos que trabaje solito así que ya venimos ok, vamos a echarle un poquito de cebollín blanco cebollín verde y obviamente cilantro entonces esto para qué? para aromatizarlo y el resto que nos queda ya al final así que ya venimos ok, amigos, miren ahí su burbujita ya secó así que vamos a taparlo en este instante y lo volvemos a fuego bajito vamos a darle entre 25 a 30 minutos ok, mis amigos y amigas aquí tenemos el arroz de sardina el aroma es exquisito le colocamos un poquito de cilantro de cebollín lo acompañamos con aguacate lo podemos acompañar con pepino preferiblemente nosotros lo comemos con galletas de soba o con unas tostadas pero les cuento esto quedó exquisito es más nos quedó con cucayito así que mi hija ya va a dar cuenta de eso así que ya saben háganlo en casa no se les olvide darle like compártanlo con sus amigos y su familia y háganlo con mucho gusto y 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 Gracias por ver el video.